de la escuela normal para varones Alumnos de la escuela normal para varones marcharon por las calles del centro histórico exigiendo a las autoridades que se esclarezca la muerte de Melvin Eudiel Casia Monroy de 17 años. El viernes 23 de mayo se desató una trifulca entre supuestos alumnos de dos escuelas de la zona 1 en donde Casia perdió la vida luego de que fuera golpeado y apuñalado. Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación dijo que cuentan con videos e informaciones que los llevarán a la captura de los responsables del asesinato. Es un acto cobarde que no se va a quedar impune a Severón Además, comerciantes de ese sector se sumaron a las denuncias porque los enfrentamientos entre estudiantes se han popularizado También manifestaron su preocupación por la inseguridad que se ha desatado en la zona 1 Para agudizar la situación, el domingo dos agentes de la PNC y un supuesto delincuente perdieron la vida durante un enfrentamiento El 3 de abril, dos alumnas del Inca fueron asesinadas minutos antes de su ingreso a esa escuela PubliNews, lo más importante de las noticias un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas 50 años